Hola, soy Claudia Nayeli Olvera Rodríguez, bailarina de danza contemporánea. Hoy quiero compartirles que siempre existirán personas que dejan huella en nuestra vida, y sin duda alguna la maestra Lila López es una de ellas. Yo he sido una de tantas personas que gracias a la maestra Lila tenemos un mundo en la danza. Agradezco mucho su legado, como el festival que lleva su nombre, sus coreografías, el ser mi maestra y la fortuna de haberla conocido. Recuerdo a una mujer hermosa, fuerte, decidida, segura, potente, talentosa e imponente. No me queda más que agradecer por tanto y seguir construyendo mi propio camino dentro de la danza. Muchas gracias, maestra Lila López. Gracias, maestra Lila. Gracias, maestra Lila. Gracias, maestra Lila. Gracias, maestra Lila. Amén. Decir unas palabras de la maestra Lila López. Lo primero que viene a mi mente es recordar cuando asistí por primera vez al Instituto Potosino de Bellas Artes y la vi entrar. El describirla me llevaría muchas palabras, ver su figura, su personalidad, su presencia. Y con el tiempo saber que formé parte de su historia de vida de ella y ella de la mía. Y tuve tantas enseñanzas, tantos aprendizajes, tantos momentos compartidos. Siempre he considerado que es más familia con quien nos vemos tan a menudo que a veces la familia misma. Me dejó grandes enseñanzas. La prueba de ello yo creo es que seguí sus pasos y ahora vivo por, para y de la danza. En donde quiera que esté la maestra Lila, ella escuchará mis palabras. Gracias. Veinte años sin Lila. Veinte años que no la tenemos físicamente, pero su esencia, su esencia permanecerá siempre en la danza, en el arte de la danza, en nuestros corazones. Nosotros que tuvimos la oportunidad de conocerla, vimos que era una mujer incansable, incansable, trabajadora, muy amante del arte, de todo lo bello. Fue una promotora, no nada más era, dedicó su vida a la enseñanza, era también promotora. Hizo muchas generaciones de bailarines, el festival, los festivales internacionales de danza. Toda su vida la dedicó a la danza, desde que era una niña. Tuve la oportunidad de convivir con ella muchos años, primero como integrante del ballet provincial, después como su colaboradora. Era fascinante platicar con ella, tenía tantas anécdotas, una plática, tenía un gran sentido del humor. Tenía yo como 16 años, un chiquillo. Y llegué con ella y le dije, ¿tú eres Dida López? Se paró y me dijo, ¿yo soy? ¿Qué se te ofrece? Hola, yo soy David Bear y pues tengo ganas de bailar, pero no tengo dinero. A ver, ve, se metió a su camerino, ahí a su lugar donde ella se cambiaba, sacó unas mallas y me dijo, ten, póntelas y métete a ese salón. Cuando termines, me buscas. Era la clase de principiantes de Graham que impartía la maestra Carmen Alvarado. Terminó la clase y la llegué a buscar en su salón, sentada en su silla blanca, con su cigarro en la mano, sus rallies famosos. Le dije, ya terminó, pues que sigue. Y le entregaba yo las mallas y me dijo, ¿te gustó? Sí, mucho. Era un mundo desconocido para mí completamente. Dice, bueno, la clase es lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. Si te gustó, te veo pasado mañana. Las mallas son tuyas, póntelas. Y una última cosa, para ti, soy la maestra Dila López. Dice, bueno, la clase es lunes, miércoles y viernes a las 10 de la tarde. Y una última cosa, para ti, soy la maestra Dila López. Dice, bueno, la clase es lunes, miércoles y viernes a las 10 de la tarde.